Hi friends, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de lifehacks y productos que te hacen la vida más fácil. Es un poco la segunda parte del episodio 14 que es lifehacks y tips de adulto que te hacen la vida más fácil. Y lo traía en el coche pensé, este episodio se merece una parte 2 porque hay productos que os tengo que recomendar sí o sí y que realmente pues mejoran tu vida, ¿no? Entonces, nada, estoy un poco acelerada porque el ordenador me acaba de pegar un susto del demonio. Estaba todo negro y no podía hacer nada con él. Tiene ya 10 años mi pobre portátil Mac y aunque todavía funciona súper bien, hay veces que digo, ya está, este va a ser el mes, que ya me dice adiós. Pero bueno, el caso. ¿Qué tal? Espero que hayáis tenido buenísima semana. La semana pasada lancé los episodios de suscripción. Os voy a hacer un poco, un breve resumen para quien no lo sepa porque algunas me habéis preguntado todavía por Instagram que básicamente es que dos episodios al mes van a ser de suscripción entre 20 y 30 minutos. Os dejo elegir un poco el tema en Instagram, que me encanta esa parte. Y nada, es 1,99 aquí en Inglaterra. La verdad es que es menos de lo que te cuesta un café. Las que estáis suscritas me habéis dicho que habéis reescuchado el episodio anterior que habla pues de las crisis, sobre todo la de los 29 y estas edades alrededor. Pero bueno, pues los tips, un poco las fases por las que he pasado. Literal, ese episodio ha sido como una terapia. Así que que os haya gustado tanto no sabéis lo que lo valoro. Entonces si hay alguien que se quiera suscribir os voy a dejar el link abajo. Y nada, estoy la verdad súper a tope con el contenido que hago y que os enseño por internet en general. Y nada, eso. La verdad que me apetecía mucho grabar simplemente para sentarme y cotorrear con vosotros porque estoy en plena colección de San Valentín. Le voy a llamar San Valentín porque es cursi, porque sale en febrero, pero no soy de celebrar San Valentín. Soy más de... Antes me haría un regalo a mí misma que hacerle un uatón porque se lo tengo que hacer. Sabéis, ¿no? Como mucho más self-love que justo ese día tener que celebrarlo con tu pareja. Oye, que quien se quiera ir de cena o regalarse cosas, good for you. Y es lo que os lleváis, pero nosotros no lo solemos celebrar. Entonces nada, está el estudio teñido de rosa. No sé, los que estáis viendo vídeos, estoy como... Si en una fase rosa, como cuando los pintores van por diferentes colores, pues yo definitivamente estoy ahí. Bueno, y también me acaba el segundo libro del año. Estoy emocionada. El de Greta Godoy, ahora estoy ya con el siguiente, que os contaré la semana que viene porque literal lo acabo de empezar ayer. Entonces yo creo que ya podemos pasar a lo que viene siendo el episodio. Voy a empezar primero con productos, luego lifehacks y luego os voy a contar un poco cositas del consultorio. Que yo creo que hay gente que no lo pilló muy bien el tema. Porque una persona, por ejemplo, dije lifehacks o productos y me contestó el yoga. Otra persona, por ejemplo, me contesta el lavavajillas, que me reí porque fue como... Sí, obviamente te hace la vida más fácil. Pero me refería un poco a esos productos en concreto, como muy específico, ¿no? Entonces, bueno, luego hablamos de esa parte. Lo primero que os quiero recomendar, y creo que para el bien de vuestros oídos, los que solo estéis escuchando, os voy a poner fotos. Quien quiera verlo, pues que vea el vídeo en YouTube. Porque si no aquí con el micrófono a estar como enseñando todo va a ser un poco raro. Entonces, son los calcetines anti rozaduras del Decathlon. Para todos los que hagáis caminatas, os guste andar o simplemente tengáis unas botas de montaña, os lo recomiendo muchísimo. Fue un tip que me dio mi amiga Nuri y son básicamente como unos calcetines, la verdad, bastante feos. O sea, hay cosas de Decathlon que son prácticas, no bonitas. Y esto ya está bien, ya está. O sea, y son como de doble capa. Entonces, yo creo que te protege mucho más el pie. A mí, la verdad, que soy súper frífera en los pies, sobre todo, no me dan frío. Y desde que me compré las botas de montaña, que no las he usado tantas veces, y nos pegamos buenas caminatas. No en plan Camino de Santiago, pero a lo mejor es un tip si lo vais a hacer. Todos estos productos o tips habrá gente que digan, claro, obviamente, es parte de mi vida. Otros, a lo mejor espero, que os descubra cosas nuevas y si no, pues nunca está mal recordarlo. El siguiente voy a meter un poco de make-up. Tengo varios productos que, como yo no suelo pintarme mucho, necesito que hagan la función de que tenga que servirme bien. Y la CC Cream de Herborean no puedo parar de recomendarla. Y básicamente es una crema hidratante, pero que es como que en cuanto toma contacto con tu piel, va cambiando y se transforma en color. Yo tengo el tono Claire, la hay en grande y en pequeño. Tengo la grande y ahora estoy pensando en comprarme la pequeña, porque para cuando viajas es que es ideal. Yo la uso a veces solo de corrector, si te sale un granito también lo puedes echártelo ahí, o sea, me parece súper, súper útil. Y deja una piel muy jugosa, nada cakey, dicen aquí, o sea, como... ¿Sabéis cuando veis a alguien, lo estaba hablando el otro día con Andy, que llevan base? Y yo, mucha de la razón por la que no llevo base, es porque sinceramente pienso que queda fatal. O sea, muchísima gente que la lleva, se puede ver la piel seca, como el polvo. O sea, no me gusta, me gusta que la piel se vea natural. Y creo que con la CC Cream de Herborean es justo lo que hace. Que cubre, pero lo suficiente. Y al final, al ser una crema, las que tengáis eczemas o dermatitis en la piel, me entenderéis que necesitáis que la hidratación esté ahí. Pues hace como ese doble papel que mola un montón. Yo aún así me sigo echando mi crema, mi SPF antes, aunque creo que lleva un poquito de SPF. Nunca os creáis la SPF de los productos, porque no están ahí para protegeros. Yo me seguiré echando crema del sol antes, porque al final la cantidad que tienes que echarte no es la que te echas de producto. Consejo de amiga, yo me seguiré echando SPF antes. En fin, seguimos, ya quito mi pancarta. La siguiente van a ser las camisetas térmicas, pero las monas. Sí, las de Uniclo están muy bien. Me imagino que Decathlon también tendrá pobrecillos, hoy les estoy friendo. Pero os quería recomendar las de Marks & Spencer. Yo no sé si tenéis abuelas, tías, en mi casa siempre se ha dicho que las medias de ahí eran como buenísimas. Sé que ya no venden en España, pero sí que sé que hay tiendas que lo hacen parecido. Me parece que la tienda francesa Rouge lo hacía, Brownie también. Pero vamos, son estas que tienen este tejido que se llama Pointel, que son como agujeritos pequeños, a veces en forma de flor. Un poquito a lo mejor de encaje al principio y sobre todo las que tienen como el cuello barco o el cuello bastante bajo. Porque al final es lo típico que te pones, que si bajo el uniforme, debajo de una camisa, como para añadir capas, pero no quieres que se vea. Pero si te ve un poco o de esto que abres unos botones de la chaqueta, no queda feo. Porque las otras, la verdad que son muy prácticas, pero no son nada bonitas y es un poco como, yo por lo menos, me siento que voy como en ropa de casa en pijama. Y cuando uso estas es como, más como lady, más cute, no sé. Sé que habrá más marcas que lo hagan, sí, me podéis dejar cualquier recomendación. Al final del episodio siempre os pongo una pregunta, que solo leo yo, entonces me podéis dar cositas y luego comparto por Insta, lo que queráis. Os he dicho hace un rato uniclo, pues obviamente vienen las braguitas para regla de uniclo. Estas me las recomendasteis en el primer episodio de Lifehacks, fue una de las cosas, lo que pasa es que al final tardé meses, pero ya chicas, soy parte de vuestro team, madre mía, es un antes y un después. Lo que absorbe eso es increíble, yo es verdad que no me lo pongo todo el rato, pero en ocasiones tipo, tienes una clase de deporte, tampoco siento que se te marque mucho. Es verdad que voy a decir una cosa, talla en bastante pequeño, o sea, yo llevo la S que pensé que me quedaría normal, ya me avisó Andy de esto. Y al principio, ahora con un par de lavados no, pero al principio va un poquito como morcilla, o sea que a lo mejor tenéis que hacer un size up, si estáis entre tallas, definitivamente cogeros la de arriba. Yo las que tengo son las de cuello alto, como diría mi madre, pero siento además que te protege mucho, que da casi como calorcito, como por esa zona, no sé, a mí me encantan. Tengo las negras, las aclaras un poco antes de meterlas en la lavadora y salen perfectas. Y lo que os digo, como que agarra bastante, y la verdad es que un antes y un después, porque a mí personalmente las compresas no me gustan, no me gusta la sensación. También obviamente aquí ya que estoy, pues os tengo que recomendar la copa, copa menstrual, tenéis que usarla si no la usáis. Pero sobre todo, las que tengáis la copa, lo que sí que os quería recomendar es que os compréis una, que venga ya con una cajita, que la llenas de agua, 3 minutos al microondas y ya la tienes. Porque ya antes la cocían la cazuela, entonces entre que el agua se hierve, la pones, al final es un trasto más, no sé, de viaje o cosas así como que es más fácil, así que sí o sí, seguro que si no en Amazon o en algún sitio estos, venden como solo la cajita. Next, esto es una recomendación de señora, que es el chopper de Lidl. Puede ser de Lidl, yo es que el mío lo tengo de ahí, pero lo venden en muchos sitios, que es como este tarrito de plástico que tiene unas cuchillas dentro y metes la cebolla, el ajo, puedes meter tomate, zanahoria, bueno, absolutamente lo que quieras. No es eléctrico, entonces no sé si podría hacer tipo crema cacahuetes y cosas así, yo creo que no, pero a lo mejor un huevo cocido cuando haces una ensalada, lo típico que quieres, no queda bonito porque no es como cuando cortas a cuchillo, que son cuadrados absolutamente perfectos, a mí que me encanta cortar la cebolla como súper bien, pero haz el apaño, por ejemplo para boloñesas, empanadas de atún, todas estas recetas que te da un poco igual la forma que tenga, pero que, bueno, sobre todo para no llorar con la cebolla, es un mega tip. Es verdad que lo tienes que cortar a lo mejor en cuatro la cebolla, ¿sabéis cuando como tiráis de una cuerda tipo con un cortacésped, tipo cuando una lancha motora de estas? Pues igual, simplemente es como que tienes que hacer así, trabajas un poco de brazos, me encanta. De hecho en mi casa nos encanta tanto que a mí me lo regaló a mi madre, a mi madre se le rompió el suyo y mi regalo de bienvenida cuando vino a Cornoyes a verme el año pasado fue un mini chopper de Lidl, así somos nosotras, o sea, el teletupper tiene que confuncionar los dos sentidos, ¿sabéis? Vale, siguiente es un poco para nuestro well-being, a todos los que nos cuesta beber agua, por lo menos en invierno me cuesta muchísimo, es la botella de agua esta grande de un litro que tiene las horas, entonces, a ver, no digo que a las siete me haya bebido todo a las ocho tal, pero sí que es verdad que el que tenga las horas a veces hace como que te esfuerces más en beber agua, solo la tienes que rellenar una vez, creo que hay una de dos litros pero es como enorme, yo necesito que sea algo que si voy andando a mis clases de deporte pueda llevarme conmigo, entonces me viene súper bien. La mía tiene un pequeño perk, que para los que estáis viendo vídeo es esta, es enorme y preciosa, que cuando bebo es como si hubiese pajaritos, demostración. Y decir que no es solo la mía, porque coincidí en una clase de barrio con una chica, nos miramos porque además estábamos justo al lado de la otra y casi a la vez dijimos, la tuya también suena a pájaro, o sea, pero la verdad que me encanta y además te da como pequeñas frases motivacionales y también lo que me gusta es que al cerrarla puedes como tener un bloqueo y si la llevas en el bolso o en la mano, Madbag o lo que sea, sabes que no va a haber como goteras en tu bolso que no puedo odiarlo más. Y lo último va a ser el abridor de paquetes de gatito, gatito o puede ser cualquier cosa que tiene cúter por un lado y la tinta esta térmica que quita tu nombre de los paquetes, un antes y un después, de hecho vino mi padre a verme, lo vio, flipó y corriendo se tuvo que comprar uno porque era como, ostras, es que es un dos en uno, o sea, viene fenomenal. Y además es pequeñito, no ocupa, venden también recambios, yo el mío es verdad que es de Aliexpress, no sé si habrá algún sitio, pues una papelería, algún sitio como mejor que lo que podéis comprar, sé que en Amazon también los hay, pero muy recomendado. Vale, ahora vamos a pasar directamente a los lifehacks y el primero es uno que leí el otro día, que me petó la cabeza porque me parece brillante, que es guarda la funda del edredón dentro de la almohada. O sea, cuando tú lo doblas, yo tengo por ejemplo, creo que son tres y como aquí en Inglaterra no se secan las cosas en invierno en un día, pues obviamente no puedes dormir sin la funda porque me da un repelús horrible la textura, o sea, no puedo. Entonces es verdad que al guardarlo ocupa mucho menos espacio, simplemente lo doblas normal y cabe dentro de la funda de una almohada, la otra obviamente también la guardas y es como, ostras, ya tienes como el pack hecho, o tienes que sacar una cosa del cajón donde lo guardes y ya está. Entonces a partir de ahora lo voy a poner en práctica. Vale, siguiente es el rollo de papel de cocina. Las que estáis viendo vídeo lo podéis ver aquí un poco, os lo dije hace poco en un vídeo de YouTube, que es utilizar el rollo de papel de cocina cuando se os acaba, o sea, el cartón de dentro, para meter coleteros. Entonces es perfecto porque al final más o menos es como el tamaño de una muñeca, se quedan todos bonitos a la vista, puedes ver cuál tienes y cuál no. Yo no he encontrado otra forma de guardar los coleteros y como podéis ver, no tengo pocos, o sea, solo con mi marca creo que hay como nueve de momento, y además es un accesorio que me gusta mucho. ¿Y qué he estado haciendo ahora? Dentro, porque obviamente eso se queda de pie, pues si tengo lazos, si tengo como cosas, otros accesorios que puedan caber ahí, lo meto también. Entonces está como todo en uno, brillante que sí. Y luego también ya que estoy, menciono que con el rollo de papel higiénico, con el tubito, enrollo las luces de Navidad, porque al final, como es la caja, queda perfecto y acabas haciendo como si fuera un donut bastante grande y va muy bien. Entonces cualquier cosa que no queréis que se os enrede, imagino que con cable será igual y encima luego puedes meter el enchufe dentro, cosas así, sobre todo en España que es más fácil y más fino, creo que es una muy buena idea. ¿Qué más? En cuanto a shopping, es que midas la talla de los vaqueros con tu cuello. Y esto creo que se lo vi a María Pombo hace años en Instagram, como un poco la versión de ponerte la camiseta por encima y ver hasta dónde te llega, pues en versión parte de abajo, pero esto viene súper bien, tipo cuando estás en una tienda y un montonazo de cola y ni de coña vas a entrar al probador, pues te lo pruebas así y a mí por lo menos me viene perfecto. El otro día me compré unos pantalones en Vinter y literal sabía en cuanto hice eso que me iban a estar perfectos. Eso también viene muy bien para pijamas, chandas, cosas así que vienen como a veces parte de arriba y parte de abajo separadas. Yo que suelo tener dos tallas diferentes de arriba y de abajo, pues para hacerlo ya sabes un poco. Vale, lo siguiente es dormir con champú en seco. Esto sí que es un antes y un después, o sea, también os digo, hay que saber un poco salvar la situación. Yo el otro día me pasé, en vez de hacerlo por la noche lo hice por la mañana y me eché tanto champú en seco que no estaba mal ni nada, pero tuve que darme tres champunadas esa noche a lavarme la cabeza. Y al final es como contraproductivo porque lo que usas, usas más producto de champú en seco y usas más producto de champú y realmente el tiempo no sé si ganas mucho. Entonces, cuando está el pelo tipo segundo día que dices mañana me toca pero todavía ahora mismo, hoy por la noche está bien, os echáis champú en seco, no os mováis con los dedos el pelo ni nada, no, lo dejáis tal cual, que por cierto es una imagen bastante terrorífica, sobre todo cuando te mete un ovi y dices ¿qué te ha pasado? Pues así os vais a la cama y con el movimiento de que os mováis por la noche, el tiempo, la grasa, imagino que absorberá el producto, va súper súper bien y sobre todo si por ejemplo te toca pues madrugar para trabajar y sabes que te vas a lavar la cabeza a lo mejor ese día pero por la mañana no te viene bien o quieres dormir más, coger un vuelo pronto, un tren, lo que sea, esas suelen ser las veces que lo uso y me viene muy muy bien. Y ahora un poco señalé mi caso otra vez, es la compra online, esto creo que lo toqué un poco en el primer episodio de Lifehacks pero es que es mucho mejor, primero de todo budget, yo soy de las que siempre acabo comprando más de lo que necesito porque es que está ahí, te está mirando y de repente te entra antojo de comer eso y te lo compras pero es que hay veces que no tienes que hacer eso, no, si ya me he hecho el menú, stick to it y hazlo ¿no? Y sobre todo porque ahorro tiempo, porque al final tengo la preselección de las cosas que sí o sí, yo qué sé, cebolla, zanahoria, cosas que utilizo casi siempre en las recetas y como que lo puedes guardar en favoritos o vuelves como a repetir el pedido anterior a malas, sabes lo que va a costar y eso, y te ahorras de ir al supermercado que yo soy la primera que me encanta hacer la compra pero es verdad que las semanas que simplemente te viene la compra a casa un domingo por la noche, un domingo por la mañana, a mí me salvan y ya es como que empieza la semana bien que era un poco lo que os dije de ponte lo fácil los lunes, pues así, bueno, puede ser un domingo o puede ser cualquier día de la semana y creo que ayuda bastante, aparte de recolectar todos los puntos que podáis en los supermercados o sea, señora se tiene que ser hasta el final, ya está Último lifehack y este va sobre todo sobre controlar las horas de móvil, es algo que me he propuesto cambiar o sea, necesito cambiar de igual que sea año nuevo o que no, o sea, paso demasiado tiempo con el móvil pero perdiendo el tiempo, no como tiempo de calidad, hay gente que oye esa expresión, sorry pero sí, entonces ¿qué hago ahora? lo que os dije un poco en el episodio de Hola 2024 duermo con el móvil fuera y mi técnica, que es a prueba de balas, es que me pongo la alarma en la habitación sin snooze porque al final es mejor no ponerse snooze porque luego es 5 minutos y yo soy la primera que siempre pica por lo menos 2 veces, así que no si sabes que no te lo pones es como que la tensión estalla ahí un poco entonces me pongo la alarma en el despertador, en la mesilla y lo que hago es que fuera de la habitación, en el pasillo, enchufo el móvil y me pongo la alarma un minuto después que imagino que sí, esa plaza la alarma al final, pero ya te has levantado de la cama porque sabes que el otro va a sonar y pues por no molestar a Tom o porque literal está justo cerca del baño entonces sé que como que la rutina ya empieza ahí y me está viniendo muy bien porque es verdad que a partir de las 10, más o menos, ojalá antes, hay días que ha sido a las 9 pero no toco el móvil y sé que por lo menos de 10 a 7 y media es que estoy sin móvil lo único para lo que hago trampas es para actualizar mi Goodreads cuando estoy leyendo y hay como un cambio significativo pero aparte de eso, no lo estoy cogiendo y me encanta vale, ahora vamos a pasar al consultorio, a vuestros lifehacks en los que voy a añadir un par de cosas vamos a empezar por el que me ha dicho Andy que es la toalla de microfibra de Akis nosotros la compramos creo que en Look Fantastic, Chris Mitre la recomendaba muchísimo pero desde hace ya años y básicamente no es una toalla de microfibra solo sino que es un turbante entonces yo es verdad que con el pelo corto se me seca muy rápido y es un gusto pero ya que tiene el pelo largo y bastante me decía que es que a veces que es tan cómodo tener como el pelo sujeto que no se lo quita, entonces primero porque es súper cómodo por lo que os digo se te seca mucho antes el pelo la toalla tarda menos en secarse que al final la del pelo es como parece que la tienes luego que escurrir y también obviamente que es mejor para el pelo, así que súper recomendación vale, siguiente otra amiga, mi amiga Nuri dice el Leque para hacer comida al vapor en microondas esto no entiendo como todavía no lo tengo además sé que en Zara no sé si lo seguirán vendiendo pero antes vendían como unos monísimos como en verde salvia o sage, preciosos y tipo para hacer brócoli una amiga hacía como pescado y patatas, o sea hay un montón de cosas que puedes hacer y yo creo que definitivamente necesito una aquí tengo como mixed feelings porque a la vez que me gusta pasar mucho tiempo en la cocina y cocinar es verdad que estas cosas para días en los que vas súper rápido pues te viene muy bien porque no acabas haciéndote cualquier guarrería o pidiéndote que wey entonces para esos días ahorrarte tiempo me parece genial siguiente es air fryer, air fryer definitivamente os recomiendo necesitáis una y a todos los que seáis escépticos con el tema probadla porque es un antes y un después pero yo aquí mi recomendación es compraros los típicos papel de horno pero con la forma exacta de vuestra air fryer porque es verdad que es un coñazo lavarla y que lavarla de vez en cuando obviamente pero sí que es verdad que todo el aceite y al final yo creo que también cuidas mejor lo que viene siendo el aparato y a la larga pues es mejor porque no estás todo el rato lavándola y como que protege también el metal y todo eso así que tenéis que haceros con una de más hoy en día que hay un montonazo de formas de tamaños de litros yo es verdad que la que tengo es de 3,5 o 3,2 creo es 3 con algo y me va muy bien sé que luego hay gente que tiene enormes y hacen pollos enteros luego si vivís solo pues a lo mejor nada más pequeñitas viene muy bien pero la verdad que además ahorras tiempo y ahorras energía termomix otra cosa que tengo mix feelings sé que quien tiene termomix o sea jura por su termomix yo pienso un poco que es hacer trampa pero a la vez no creo que sea hacer trampa porque tiene luego muchas funciones que te hace la vida mucho más fácil así que supongo que eventualmente en algún momento de mi vida también tendré una termomix y luego parece ser que también hay muchísimas recetas vale el kindle me gusta mucho leer en papel pero de cara a mudanzas tener tantos libros es un no cierto la verdad que el kindle es un antes y un después yo tengo el mío nada el más básico no tiene luz sé que ahora vienen como con millones de cosas y para viajes sobre todo va muy muy bien sí que es verdad que no hay nada como pasar la página poner post-its si subrayas pues poder volver a esa parte del libro pero sí que es verdad que los kindles están muy bien y yo creo que hay veces que incluso te hace leer más porque como tienes varios ahí puedes llevártelo a cualquier parte y no es como que ¿sabéis la sensación de que no os queréis acabar el libro? porque a lo mejor no tenéis el siguiente lo que sea os bastáis de viaje y no tal pues con el kindle eso no pasa otra persona dice la compra mensual online sabía yo y las dos últimas uno es el despertar de Amazon con luz que produce el amanecer y el atardecer te cambia la vida no sé si esta es la Lumi Light o es a lo mejor la Lumi Light pero en Amazon y sé que viene súper bien para la gente que tiene seasonal depression pues cuando hay menos horas de luz en algunos países como Inglaterra hoy por cierto es un día brillante y precioso y te da como un poco la sensación de que la primavera en algún momento aparecerá pero ya vamos a ir a ver el sol muchísimo y de estas veces que el día está como blanco y negro, gris que no hay por dónde cogerlo pues sí que es verdad que despertarse como con la luz del sol que es que realmente como tendríamos que dormir básicamente llevo ya igual como 3 o 4 años planteándome la lamparita esta y no sé me parece guay también porque creo que no es tan heavy como si pones la luz si duermes con alguien en la cama como que no molestas tanto a esa persona pero bueno es una muy buena recomendación y por último una chica ha dicho el prepararse el modelito o el outfit la noche de antes me parece también muy muy buena idea sobre todo para uno ni tener que pensarlo directamente te vistes y ya está ya has hecho como el thinking antes sabes que pega todo perfecto segundo para usar más tu ropa porque lo haces más concienzudamente comparado con lo primero que pilles y ya está o lo que has dejado en la silla o en el suelo donde sea la noche de antes que eso lo hago yo muchísimo y eso o sea que me parece guay yo es verdad que lo hago sobre todo si tengo clase de pilates por la mañana que diréis bueno son unos leggings yo me pienso en los modelitos tiene que haber variaciones de una a otra porque al final eso eso también te motiva ya sea que calcetines con agarrador al suelo son mejores el top con el este si vas de dos colores si vas machi machi la camiseta en fin coletero pues todas estas cosas ayudan pero bueno creo que va a acabar ya el episodio espero que se hayan servido y que os haya dado algunos tips que no conocíais no debo que haya una parte 3 porque al final es el tipo de cosas que vas pensando que ya las tienes como tan integradas en la rutina pero luego hablas con alguien y es como ay pues yo no hago eso me vendría súper bien hacer eso así que nada nos vemos en el siguiente episodio que va a ser de suscripción que va a ir un poco sobre cómo hacer tu vida tu hogar tu espacio tú misma un poquito más cozy y acogedora sabéis que soy doña cozy y me pega muchísimo y fue el que más voto estuvo en insta estoy mirando el calendario y ya va a ser mi cumple esta semana o sea cuando estéis escuchando esto el domingo voy a tener 29 años muy fuerte y nada que espero que os haya gustado el episodio y nos escuchamos el martes que viene adiós